El grupo AXA acaba de publicar la octava edición de su informe de riesgos futuros realizado por Ipsos y la consultora Eurasia Group, un estudio global que mide y clasifica la evolución de la percepción de los riesgos según la opinión de un panel de expertos y de la ciudadanía mediante entrevistas a más de 23.000 personas. Un año más los riesgos por el cambio climático están en lo más alto de la clasificación mundial. La concienciación parece ser mayor en Europa ya que se vuelva a situar en el primer puesto de la lista. El estudio también revela una fuerte preocupación por el riesgo cibernético en un contexto todavía marcado por la aceleración de la transformación digital y la explosión del número de ciberataques. El riesgo de pandemia que ocupaba el primer lugar en 2020 ha bajado al tercer puesto en la clasificación de los expertos pero sigue siendo la mayor preocupación de la ciudadanía. La pandemia ha hecho que aumente el temor por los riesgos sanitarios. Más del 70% de los encuestados está preocupado por los riesgos que suponen las enfermedades infecciosas crónicas y la exposición a sustancias tóxicas a largo plazo. Por último, el informe revela un bajo nivel de confianza en la capacidad de los gobiernos para hacer frente a estos riesgos, que cada vez son más complejos. Más del 55% de los encuestados considera que un enfoque colectivo y global sería la forma más adecuada de proponer soluciones eficaces. Si nos centramos en los resultados arrojados por los expertos españoles que han participado en esta encuesta mundial, el top uno de los riesgos del futuro para ellos es la ciberseguridad, relegando los problemas derivados del clima a la segunda posición. Nuestro país es el que menor percepción tiene del riesgo climático. En cuanto a la población española, el riesgo de pandemia y de enfermedades infecciosas se mantiene como principal preocupación, lo que denota que el descubrimiento y distribución de las vacunas no ha reducido su consideración de peligro futuro.